10 futbolines y medio centenar de jugadores. Bienvenidos al primer campeonato Eurofutbolín de la 8. No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si juego es porque me encanta ganar más 10 futbolines repartidos por la plaza mayor Un centenar de participantes y otro tanto de espectadores Es el balance del primer campeonato Eurofutbolín de la 8. ¿Qué balance hacemos de este primer campeonato de Eurofutbolín? Muy positivo, muy positivo Solo hay que ver cómo está la plaza mayor Que está plegada de gente y pasándoselo muy bien Familias, niños solos, niños con padres, padres con madres De todo, está graciosa la plaza Una decena de futbolines, un montón de participantes Y además de todas las edades Porque sirve un poco para convivir también Pues sí, porque por ejemplo había un abuelo y su nieto jugando Que además se le ha hecho ilusión a los dos Y jugar y valerse a ver cómo ganaban los otros Un padre con su hijo, gente de todas las edades Que se lo han pasado francamente bien Esperamos esta respuesta de los segovianos Ya anunciábamos en la presentación Que era una forma de anticiparnos a la victoria de España en la Eurocopa ¿Crees que nos ha ayudado también que España haya llegado a la final? Hemos sido como el Pulpo Pol, el futbolín Pol Bueno, no sé, la gente la verdad es que parece que está un poco más animada Solo por el hecho también de que España juegue la final Y lo que sí que se ve es que la gente con una cosa tan sencilla Como puede hacer unos palos y un baloncito que sea de madera Pues se lo pasa muy bien Que al fin y al cabo no todos son Game Boys Y electrónica y también el deporte tradicional O los juegos tradicionales pues también tira a la gente Bien, coincidiendo con toda la Eurocopa de Naciones Pues bastante bien, divertido Para pasar un rato, agradable Recordar cuando nos pirábamos las clases, todo perfecto Yo me he buscado un buen compañero para llegar a la final Y lo he conseguido, macho El tío se ha estado preparando durante tres semanas Pirándose las clases para poder estar aquí ¿Has conseguido eso sí, crear un buen ambiente Para alargar un poquito la fiesta de Segovia? Pues yo creo que sí Yo creo que es como un colofón final Yo creo que entre amigos, con la gente de Segovia Ha habido gente de fuera y pasándonos muy bien Está muy bien, se conoce gente Se ve bastante nivel Y estamos muy entretenidos por aquí Y lo mismo que ha dicho él Muy entretenido y bien Señores que nos van ganando Bueno, pues entonces hay que seguir intentándolo Vamos a ello La gente está muy contenta Está saliendo bastante bien Ha habido bastantes parejas Oye, yo creo que la gente está muy contenta Se sigue jugando Nos ha preguntado un montón de gente Después de las inscripciones Y después de comenzar el campeonato Si había posibilidad otra vez De reengancharse o de jugar o algo Claro, ya era imposible Pero bueno, yo creo que el balance Es bastante, bastante positivo Ha gustado mucho la gente Y los comentarios creo que son Todos bastante buenos Mucha gente preguntando Interesada Incluso muchos turistas Era curioso que se acercaban y tal Como una cosa novedosa Que no es muy normal verlo En la plaza de En la plaza de la ciudad Divertido Está bien para pasar la tarde Un rato entretenido ¿Lo habéis encontrado o veníais? Nada, nos lo hemos encontrado Hemos tenido comida familiar Hemos llegado aquí Hemos llegado aquí Así que... Bien, divertido La mayoría somos jóvenes Como ves Esto tenían que dejarlo aquí Todos los días Tenían que dejar unos fijos Aquí en la plaza Porque podríamos jugar Todos los chavales de la plaza Está muy bien Está muy bien Está muy entretenido Hacía mucho que no jugaba fútbol Y lo echaba de menos Más de cuatro horas De partidas en la calle Que nos dejan momentos Como estos ¡Golazo! Soy la polla El futbolín Vamos a hacer Ahora una liga De 16 Pero con 15 Sorteamos los puestos ¿Va a estar? ¿Finalista? Seis ¿Te pone nervioso? Vamos Sergio Ramos ¿Qué es la tele? ¿Qué es la tele? Estaban a tener que poner La cámara lenta Para ver ¿Qué es la tele? ¡Qué cagada! ¡Vamos Cristiano! ¡Tira otra! ¿Estás en la tele? ¡Vamos Cristiano! ¡Que no! ¡Vamos Cristiano! Cerca de 50 parejas Disputándose el primer título Del campeonato de Eurofutbolín De la 8 Con un reñido final Una iniciativa De la 8 de Segovia Con muy buena cogida Sobre todo Entre los más jóvenes Que se hicieron Con los primeros puestos Nosotros somos De la granja De San Ildefonso Y sí Jugamos allí En el disco bar Eclipse En el tamiz Y tal Antes jugábamos más Pero vamos Sobre todo Son partidas De Echar una partida Te tomas dos botellines O das una vuelta ¿Sabes? Y nada más ¿Sabes? Pues ha estado muy bien Yo creo que ha habido Mucho nivel Por parte de gente Que ha venido de Cantalejo Por ejemplo Que juegan allí en Madrid Y tal En futbolínmadrid.com Y me parece que Son muy buenos Y no sé La verdad que Podrían haber ganado ellos Igual que nosotros Un poco de suerte Y eso Y muy bien Muy bien organizado Porque había muchos futbolines Muy bien Lo habéis hecho muy bien Estaba curioso Y Yo creo que ha estado Muy bien organizado Y vamos Que tenéis que arrepentirlo Pues bien Estamos entretenidos Se apunta bastante gente Y está muy bien La verdad ¿Dónde has venido vosotros? De Cantalejo Y en un pueblo A 40 kilómetros Así que bien Estabamos aburridos Y hemos dicho Bueno Vamos a Segovia A jugar al futbolín A jugar al futbolín Sí, solemos jugar Los fines de semana Y eso A ver, tenemos dos opciones Ahora todavía ¿No? ¿Qué? Podemos ganar, sí A ganar Tiene la presión De la presión de legalidad Así que el próximo año A por él De Cantalejo somos Igual que los segundos En Madrid Fuimos nosotros en Madrid Pues muy bien organizado Y nada Ha estado bastante bien Pues muy bien De vez en cuando Tonto De vez en cuando Tengo que hacer más Tengo que hacer más ¿Has pensado repetir este campeonato? ¿Va a hacer acciones similares? Sin duda Sin duda Yo creo que para el año que viene Lo vamos a pensar seriamente Y seguro, seguro, seguro Que para el Mundial De dentro de los años Pues tenemos la idea Pero para el año que viene Lo vamos a hacer igual Porque además La plaza es un buen sitio Para hacerlo Y solo hay que ver A la gente joven Que en Madrid Se la ha pasado bien Y eso también está bien Es agradable